Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el hacer Vengan todos a que hay un lugar Junto a la brigada de metal Que esté de mente que no es igual A la quiponada de acá A que sella la careta Rompan las ruedas de carreta Y sin demora ni sospecha Lo consuman todo el gel y meta Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el borral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación ¡Gracias! 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 No llegué, pero ahí no más. Ah, ¿sí? Me salvó mi vieja y mi viejo. ¿Tus padres? ¿Por qué hermanos tenés no? Mi hermana, una hermana, sí. Pero mi vieja y mi viejo. Mi hermana sí, yo la adoro también. Mi sobrino, tengo mil sobrinos. ¿Tenés buena relación con tus padres? Sí, pero mi viejo ya falleció hace siete años. Pero mi vieja hasta el día de hoy la tengo. Y sí, son como los pilares de mi vida. Porque me hicieron entender un montón de cosas. Esa me hicieron entender un montón de cosas, ¿viste? Me hicieron valorar mucho todo. Entonces, me parece que en un momento de mi vida, cuando toqué fondo en el asunto de drogas, pandillita, pandilla de barrio, caos, ¿viste? ¿Pero que eras patotero? Y sí, era peleador. Era peleador. Porque, a ver, está bueno. Es un punto interesante para que vos, que sos un referente, puedas hablar. Yo era una persona que salía a la calle con amigos y me cruzaba con alguien y estaba... Buscando ronio. Diciendo, ¿qué mirás, loco? Claro. Así, ¿qué mirás? Y agargué, me pude cagar la trompada, pude cagar la trompada. Pero esto, pará, ¿esto es el mundo de los 20 años? ¿Hasta cuándo duró esto? 14, 15 años. Ah, más chico. No, 14, 15 años hasta los 19, 20. Pero, claro, estamos en una época muy marcada, la adolescencia, ¿no? Y sí. ¿De quién te enamorás? Yo en la adolescencia, en vez de... En la adolescencia, mi adolescencia por ahí fue más. Con la guitarra, siempre con la guitarra, ¿no? Sí, siempre te acompaño la guitarra. Sí, siempre con la guitarra. A ver. Con la guitarra, con la guitarra crió... No, esta no, no, ya sé. No está belleza, ¿sabés lo que tenía? Pero, pero, pero... Un cuerno marca cañón. Esto es una Taylor, una... No, una... Un pedacito de una, sigo haciendo pedacitos. Dale, digíselo. Y esta, no, esta es una canción que justamente se le dice a... A todo lo que me pasaba a mí en un momento de mi vida en... Ya estando en un animal, ¿no? Y creo que simbolizó mucho para mí y para muchos chicos después. Me di cuenta que esta canción, así como que... Que pegó mucho en ese momento. Pero, pero en realidad fue algo, algo que me pasaba, ¿viste? Que de golpe, de no tener... De vivir en un caos, ahí di... Termino en una banda que empieza a tener éxito, a viajar, a conocer cosas, ¿viste? Y a darte cuenta que, como te dije antes, que la vida tiene otro sentido. Y salió esta canción, es increíble. Que es... Estando tan lejos de casa, recordamos el amor a quien de ser... Un nativo de este barrio padre, que también nos vio crecer... El silencio de la noche cómplice de gatos, novios y melancolías... Le da nombre a una tristeza, que viera y desviadada dame un dolor, el late, un amor... Le suena en un pensamiento que se hace recuerdo a aquella risa amiga... Contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora... Enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia... Desbaratando angustias, por extrañar mi gente... Sus ruidos, sus colores, sus veneras, que mi caminar hoy representan... Dando forma a esta canción, que habla de un buey que triste enlame... Un olor... Late... Un amor... Y nada, Ibai... Que es grave, que es el... For, Ricardo For... No, Ricardo For no, que fue Miguel Grimber... Ricardo sos vos... Mi papá... Vendía papas... Los sábados, los viernes... Iban a cobrar... Pa mí que iba a coger, negro... ¿Me entendés? Que no puede ser que vos para allá cobrales a alguien te he quitado ahora... Y me dejaba a mí en el coche... Yo sintonizaba... Era la época de los vigilantes... Los milicotes... Era la época... En que los militares de la nación combatían... A la fuerza de... Mau, Mau, Mau... Mau, Mau... Mau, Mau... Este... Y ahí me hice rockero yo... Gracias a ese señor... A Miguel Grimber... Miguel Grimber... Sí señor... Que tenía un programa en Radio Municipal de La Plata... Y vos lo sintonizabas en un Doge... ¿Es verdad eso? En 1973... Sí señor... Ahí yo sintonizaba y aprendí ahí... No solo eso, sino que ahí aprendí... El disco de... De Almendra... El disco de Manal... El disco de... El disco de tal... El disco de tal... Que son los que grabé... Hace muy poco tiempo... Ah... Grabaste un disco solista... Es verdad... Muy lindo... Muy lindo con todos los temas de rock en Arbaja... Sí... Igualmente... O el baile de la botella... La gente ignora que... El reggaetón... Y la integración a Latinoamérica... Es el avance de las mafias maras... ¿Pero por qué crees que vos traes un estilo de público? Hay un estilo particular... De gente que te sigue a todas partes... ¿Vos qué opinas de esa...? ¿Tenés identificados al gueto que te sigue? No... Ni a palos... No tenés ni a palos la gente que te sigue... Son personas que... No tienen vergüenza de tener hijos... Eh... Le da vergüenza vivir con sus padres... Teniendo ya más de 30 años... Le da vergüenza vivir con sus padres... Le tienen hijos... Soy una de las personas que más ahijados tiene... Más que Perón... Porque para ser ahijado de Perón... Vos tenías que tener siete hermanos varones... O siete hermanas mujeres... Conmigo no... Cualquiera puede ser mi ahijado... Yo tengo más ahijado que Perón... Si quieren ser ahijados... Ahí saben eh... Agarrás a cualquier ahijado... Cualquiera persona... Mirá... ¿Qué chequeás en un ser? ¿Qué chequeás en un ser? Cuando... Sos... Sos un tipo sensible... Se te nota... Hoy estuvimos conviviendo un par de cosas... Acá en esto de la Fundación Espiritual... Y se te notó hablar muy... Muy... Muy fuerte... Muy lindo... Muy rico... Con Miguel Grimber... Con Ludovica... Sos una persona... Dulce... Eh... ¿Qué te fijás vos en el ser humano cuando apenas lo ves? Lo aprendí de Leonardo Fabio... Toda persona... Que sienta... La necesidad de ayudar a un niño... Criollo... En... En necesidad... Ese es mi hermano... No me importa de qué partido es... Che... ¿Guardás malos recuerdos de... Hermética o buenos? No... Bueno... Yo guardo todas cosas buenas... Las malas las tiro a la basura... Porque fue controvertida un poco la separación... Entonces como... Como cualquier separación... Claro... ¿Y hermética no vuelve de ninguna manera? Eh... Formación no... No creo... No sé si hace falta... No... Bueno... ¿Malón hacía falta? Por ahí sí... ¿Por qué Malón sí y hermética no? Porque... Eh... Malón... Eh... Nunca... Nunca tuvimos un conflicto personal entre nosotros... O sea... Yo me alejé del grupo como una cuestión artística... Y porque... Necesitaba tener un paréntesis en mi carrera... Para hacer otras cosas... Que me inquietaban y que tenía ganas de hacer... Que en definitiva... Está dentro de... De la misma caja... Si querés, ¿no? Eh... Pero bueno... Son otras formas... Y... Tenía ganas de hacerlo... Yo nunca tuve... Ningún conflicto... Así de... De conventillo... Y... Hemos tenido discusiones... Pero... Nunca han llegado a separarnos... Este... Ninguno de los egos... En Malón... Eh... Es mayor que el del otro... Ni menor... O sea que... Nada... Eh... Al principio era una reunión... Casi te diría... Casi comercial... Eh... Y después se transformó en un reencuentro familiar... Y... 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 Hoy lo estamos disfrutando mucho... Y ya estamos pensando en grabar un disco... Y... Eh... Cosa que con la hermética... Es difícil que pase... Porque... En Malón... Somos tres... Que eramos de la hermética y... Y... Y sabemos que... Va a ser difícil generar un clima... De armonía... Y de cariño... Como el que hay ahora en Malón... ¿Cierto? Y creo que eso es importante... Para que la banda suene bien... Para que la banda genere cosas... Que estén interesantes... ¿No? Ajeno al tiempo... Sé que quisiera seguir... Pero mil voces te ahogan... Para que formes la cola del seguro... Por venir... Por eso te vi escapando... En las horas sin sol... De las piratas oscuras... Que aprobaron las torturas... Del jugador represor... Son quienes no alcanzan la paz... Por sus viejos miedo... Hoy esperan de vos... Seguridad... Que no te demore el mundo... Poniéndote la antifaz... Y buscando acomodarte... En medio del derrumbe... De su decadencia... Pues la enferma... Ante histeria... Que hay a su alrededor... Tratará de agotarte... Para que formen parte... De su digestión... Y en su falso amor... Y en su falso amor... Padecen de pasión... Antes de arrepentirse de su error... Mata el miedo... Que guarda el animal... Limpia el cuerpo... Pues dentro de él estás... Si buscas libertad... Ya no andes por fuera... Hombre de mil hombres... Naces ya... Y ya estamos... ¡Bravo! ¡Bravo! Verano 2014... Busca tu fiesta... En nuestras redes sociales... En nuestras redes sociales...